Vale, Yuzo el borracho. La mejor manera de acabar con él es que primero os carguéis a todos los enemigos que están con él. No hagáis como yo, que me dejé a un arquero y la cagué y me costó bastante caro. Una vez hayáis hecho esto, como estáis viendo, hay que ir por detrás, hacerle un crítico y luego ya lo demás será pan comido. Simplemente tenéis que atacar cuando el tío se esté buffando. Podéis sentiros tentados de atacar cuando baje la guardia, pero hacedme caso, la mejor manera es atacar cuando se buffe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!